Ya rompe tu color verano, donde quiebran jarillas sin su flore, sigo el látigo cansado de los soles para encontrar algallobas que maduran en su abandono. En la piel cansada del estío donde el sol funde sus calores, está mi tierra que hace fiestas en los veranos de su ausencia, tiempos con duendes alborotan parche y mojan en lágrimas los cristales de los silencios. Nos sorprendió el amor que es Coyullo que no duerme ni en las siestas. Así cantamos repartidos como piedras, por buscar mi carnaval cada paso dibuja el rastro, que eleva en su sendero las palomas de mis sueños. Ya nuestro tiempo extendió mantel verde de cardones en las piedras, y lloran sus espinas entre los ecos de los cerros. La timidez de mi pueblo amasa lágrimas que nutren el pan blanco de simplicidad de su gente. Mujer, te veré de nuevo, te recuerdo. La yoha junta más olvidos que recuerdos, solo te dejo el perfume de mi piel en este dolorido pañuelo. Volver en carnaval es mi anhelo, llegar coplas en tierra agreste y seca, para idolatrar el aroma de la rosa de tu dolor. Nuestras canciones volarán lejos como golondrinas locas, más allá de lo nuestro. Fernando Castaño, La Yoha Argentina La Yoha Argentina Gracias por ver el video